Se enciende la ciudad Nosotros comenzamos a hacer careta Porque el esposo mío se puso a inventar un móvil en ahí, como en el 78 Y de ahí seguimos hasta ahora Nadie me enseñó nada, todo lo que yo sé lo aprendí yo solo Yo cogía un libro, lo veía, había una caricatura muy bonita y la hacía Se hace el molde de barro, hay que ponerlo a secar, después que seca, uno lo forra Después saca la careta, se le pone la malla de los ojos Después que se pone la oreja, se pinta Cuando está cerca se le pone la goma de agarrarse en la cabeza Ya hoy en día utilizamos careta dentro del juego de los foros inciviles Con diferentes máscaras, porque han ido cambiando Según el tiempo, al principio eran con los cachos grandes Se usaban con chifres, pero hay toros que los tomaban un chifre Y ese estaba fuera de combate Ahora se usan así en este tiro Y así según el tiempo, según han ido cambiando Han ido pasado de artesanos, hay cosas que han ido cambiando Y ya es normal ver dentro del juego de los foros inciviles Una máscara que no tiene nada que ver con toros Que generalmente bucha en la cara de un lechón En la actualidad, nosotros pedimos De que las nuevas generaciones se vayan empoderando Para que asuman lo que es esta tradición Y que por lo tanto no perezca Todo el mundo que dice monte cristeño Se disfrazan Invitando a la gente que venga en el carnaval de Montecrito Para que gocen, principalmente con la vieja Lola Saludos República Dominicana Sean todos bienvenidos a este su espacio Rutas y Rincones Y su especial Ruta del Carnaval Hoy nos hemos trasladado hacia la línea noroeste Estamos desde Montecristi Celebrando el carnaval de toros y civiles Aquí vamos a hacer un recorrido Entrevistar personalidades Y sobre todo Ver este enfrentamiento entre toros y civiles Así que acompáñenme Esto es Ruta del Carnaval 2019 Hola, hola, Laurín Vázquez, carnavalera Nos encontramos aquí esta tarde En esta plaza del parque del reloj O parque Duarte En la ciudad del municipio cabecera de Montecristi Para hablar de nuestro carnaval El carnaval de Montecristi El carnaval de los toros y civiles Entre otros Sabemos que el carnaval de Montecristi Es uno de los carnavales más antiguos Que tiene nuestro país Y nos encontramos con los toros y civiles Que es un carnaval De lo más aguerrido Que decimos popularmente Y de lo más candente Y único en toda el área del Caribe Nosotros invitamos a toda la población A que asista Montecristi A participar del carnaval de los toros y civiles Desde muchos años detrás El carnaval se desplazaba principalmente Por todas las calles de Montecristi Ahora lo tenemos en una de las áreas principales O de las calles principales Que es la calle Sánchez En el área del Parque Manolo Tavares Justo En esta área Vivían prácticamente La gran parte de los carnavaleros En Montecristi de aquel entonces Casi todos los toros y civiles Como el pulpo, bianco, angelito el mono La familia Varga La familia Garzón La familia Toribio Toda esa familia Desde los años 60 Desde los años 70 En Montecristi Se dedicaban a lo que era el carnaval de los toros y civiles Ellos mismos hacían sus caretas Otros elaboraban sus fuetes O sea que toda esa área de la calle Sánchez Es una área del carnaval Así se le conoce aquí en Montecristi Como la calle del carnaval Y hablando de la calle del carnaval También en esa calle vivió la gloria inmortal del carnaval montecristeño Que lo fue Ramón Antonio Santos Jerez Pinto Santo Quien nada más y nada menos Es mi abuelo por la parte materna Pinto Santo llegó a Montecristi en el 1924 Oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros Específicamente del barrio de los Pepini Vino a Montecristi como maestro constructor Como albañil Y trajo consigo lo que es el carnaval de las comparsas organizadas desde Santiago Empezó a darle lo que fue colorido Embellecimiento Al área de las comparsas Trabajó en las veladas Las comparsas de él eran una especie de teatro rodante Callejero por todas las calles de Montecristi Que se desplazaban En nuestra actualidad La comparsa ya casi no sale En la familia durante más de 48 años Pasó un legado de generación en generación Para ir trabajando con eso Y ahora ya cerramos esa etapa dentro de la familia De lo que es sacar la comparsa Y nos vamos a dedicar A tenerlo a él Con su legado Y resaltar su memoria Pero con otras Con otras cosas dentro del carnaval montecristeño Porque no es que nos retiramos del carnaval Sino que vamos a hacer Otros aportes culturales Dentro del carnaval montecristeño Como la especie de un museo itinerante En la actualidad Ya vamos en la tercera semana Del carnaval El carnaval nuestro se celebra Todos los domingos del mes de febrero Incluyendo el 27 de febrero Que es el día del cierre final El 27 ya cuando cae día de semana Lo vemos algo así como medio cimarrón Pero se celebra también igual Con la misma intensidad Todos los aprestos Todo se ha realizado Tenemos un carnaval excitante Con muchísimas orquestas En tarima cada domingo Y en el área de la tarde Podemos distraernos Con lo que son el enfrentamiento Entre toros y civiles Los roba la gallina El oso Nicolás Y todo lo que identifica El carnaval montecristeño Estamos sentados en el reloj En el parque del reloj Precisamente A nuestra espalda Está el museo de Montecristi La casa de Benigno Conde Y en la esquina Queda la villa Doña Emilia Que fue la persona Que trajo el carnaval A Montecristi Emilia Jiménez Pereira Hija del presidente Manuel Jiménez Y hermana del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira Trajo desde Italia Esa moda De disfrazar personas Ella tenía En la planta baja De su casa Unos 60 haitianos Que trajo de Haití Donde ella nació Y creció Entonces Ella los mantenía El año entero Recogiendo Vejigas urinarias De Reces En los mataderos Para Disecarla Limpiarla De manera que Cuando llegaba El carnaval Ya ella tenía La cantidad suficiente Para los toros En el caso De ella Precisamente Doña Emilia Además Construían Unos fuetecitos Pequeños De unos Dos pies De tamaño Y disfrazaba Sus Sus haitianos Y algunos Dominicanos De toro En una mano Tenían el fuetecito Pequeño Que era Pequeño Precisamente Porque no era Para fuetear Y en la derecha La vejiga Y con eso Se hacía El carnaval El primer carnaval Ella lo hizo En lo que hoy Es el parque Manolo Tavares En la década De los años 20 Entonces También En los 30 Fue creciendo El asunto Es que un día Un toro Le dio Con el fuetecito A unos civiles En la cara Porque el asunto No era fuetear El asunto Era exhibirse Sonar los fuetes Y esas cosas Pero Por casualidad Eso pasó Entonces Los llamados civiles Al domingo siguiente Se prepararon Para esperar A los toros En la calle Que hoy es La calle Sánchez Y ahí se dio El primer fueteo Eso fue algo Sin planificar Entonces Amarraban El toro Y Para descubrir La identidad De un poste De luz Y eso era El juego Pero A partir De ese Incidente Que los jóvenes Se fueron Al cementerio A buscar Vara de coche Es un árbol De mata Que tiene Unas enredaderas Y ramas De ciprés Y con eso Fue que se dio El primer fueteo El primer encuentro Después ya Para el domingo Siguiente Como que le gustó A la gente El asunto Del encuentro De toros Y civiles Y esperaron A los toros Con cartones En el pecho Para cubrirse Y ya empezaron A hacer Los fuetes Más largos Y así Bueno Ya quedó Esa primera contienda Fue el inicio Después hubo otra Y así Ya fueron Cambiando Al principio Los toros Tenían unos cachos En la careta Pero como ya Los civiles También tenían Con que enredar Los cachos Y tumbarlos Y dominarlos Como al principio Era saber La identidad Del toro Cuando le quitaban La careta Ya esa no era Ahora La inquietud La inquietud Era saber Quienes ganaban En esos encuentros Entonces los toros Quitaron los cachos De sus caretas Porque eran Presas fáciles También tenían Los toros Una cola Pegada a su disfraz En la medida Que fue evolucionando El carnaval Pues también Fueron quitando La cola De su disfraz Y así Cada toro Tiene en la espalda La institución Que lo está patrocinando Venga a Montecristi A ver los toros Y civiles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro carnaval Contiene cuatro elementos Ya hemos visto Cómo pasó Toros y civiles Entonces ahora Tenemos El roba a la gallina Que también Se juega aquí Y las comparsas Las comparsas De don Pinto Santo En el gremio De marinos Se hacían Estos encuentros Eran fiestas Carnavalescas Y luego La gente Se preocupa más Y le gusta más Llegarse A los lugares Donde está el fueteo Hoy día Se celebra En una tarima Con gente Que lo patrocina Aquella época Era voluntaria Aunque en los tiempos Pasados Tuvimos algunos Encontronazos Por los asuntos Políticos De algunos Dictadores pasados Pero Eso fue superado Y el carnaval Siguió Hoy está En el centro De la ciudad Patrocinado Por el ayuntamiento Y un equipo De personas Que ayudan A que esta realización Sean atractivas Y sigan Manteniendo La identidad Del Montecristeño